Quiero amanecer Enredado entre tus cabellos Besando tu cuerpo Premiéndote mi piel Quiero el rayo de luz Que la vida le dio Para siempre a tu voz Y en abril se estampó Quiero amanecer Embriagado de andar Retocando tu cuerpo Me encanta el rincón Alucinando tu luz Metido en tu piel Quiero amanecer Embriagado de andar Retocando tu cuerpo Me encanta el rincón Alucinando tu luz Metido en tu piel Así dentro de amor Quiero tu luz Quiero verte en mi cabello Como antes lo hacías mujer Quiero tu luz Y que mis labios Se ingrespen con los tuyos En beso de amor Quiero tu luz Quiero morir de un infarto En un momento de amor En un momento de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!